Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, son las 7 de la mañana, me estoy yendo al viero de Jorge, hoy vamos a reproducir rosas por esqueje. Bueno estamos acá en el vivero y tenemos una rosa que es la que se comercializa generalmente y lo que yo, Jorge me estaba contando es que las rosas, lo más fácil para que la rosa sea vigorosa y de una buena flor, es que tiene que ser injertada, acá por ejemplo yo te quiero mostrar como es esto del injerto, ves, este es el tronco que es el porta injerto, porta injerto, la rosa indica. Es el porta injerto de la rosa indica y acá que hay como un nudo, como un callo, como un callo, está puesto la rosa que nosotros vamos a injertar, la yema de la planta que queremos injertar, que es esta rosa de acá, tan bonita. Lo que yo le quería, le preguntaba a Jorge, era de donde sacamos el pie del injerto ¿no? El pie del injerto. Entonces acá tenemos una rosa que Jorge te va a explicar que es lo que pasó. En el caso anterior vimos toda la rosa en su desarrollo con su parte, con su porta injerto, con su parte de flor, todo. Ahora, ¿qué pasó acá? Se murió el injerto y sale todo lo que es el silvestre, la rosa indica. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si alguien quiere reproducir, si alguien quiere injertar, lo puede dejar que se haga bien intenso y tiene un desarrollo muy amplio esto, desde todo lo que es el verano hasta el otoño y empezando el invierno, que es cuando se hace la estaca del porta injerto. Ahora vamos, porque lo que necesitamos es grosor. Ahora en este momento no tenemos tamaño, no tenemos tamaño de porta injerto, pero acuérdense que siempre utilicen las ramas jóvenes, pero que sean por lo menos de 2 cm, como un dedo, para tener un patrón. Bueno, entonces procedemos a cortarlo, bien, y calculamos más o menos unos 30 cm, ¿sí? Cortamos. Acuérdense, amigos del canal, que estas hojas en el invierno no las van a tener porque la rosa pela toda la hoja y va a estar un poco rojo la madera por el frío, que eso es lo bueno, porque necesita tener ese frío para que se concentre toda la energía. Ahora, también mostramos, para que ustedes vean, las yemas del porta injerto. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esto? Para que esta parte sirva como porta injerto y no se nos brote. A veces, como en el caso anterior que mostramos, brota. Vamos a mostrar cómo se hace. Entonces, bueno, procedemos, procedemos ahora a entregarle a Gabriel, también un regalo de Viveros Renuevos y de Grovinagro, una navaja también Baco, que les va a servir a él, porque es un regalo para él también, para que pueda injertar sus plantas. Y si algún día quiere hacer un video para hacer injerto, que ya va a ser profesional. Claro, cuando yo pueda hacerlo. Claro, claro. Va a ser profesional. Bueno, muchas gracias, Jorge. Acá tenemos la navaja, que vamos a utilizar, no sólo para limpiar los porta injerto, es una navaja con acero suizo. Tiene la navaja, la parte cortante y la espátula, que le llamamos nosotros, que sirve para abrir la corteza. Ahora, después lo vamos a desarrollar ese tema. Ahora, ¿cómo se limpia los porta injerto? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar tres yemas acá arriba y dos acá abajo. Entonces, quiere decir que estas del medio, estas cuatro del medio las tenemos que sacar. ¿Cómo las sacamos? Con cuidado, ¿no es cierto? Con la navaja. Simplemente la hacemos así. Ahora, el amigo del canal lo puede hacer también con un cúter, con algo cortante, algo que tenga en la casa, que pueda después, el día de mañana, si quiere especializarse un poco más, lo puede hacer con las navajas. Pero lo puede hacer con un cúter, con algo cortante, con algo bien filoso. Bueno, cosa de pasar, pasar sobre el... para que esa yema se rompa, se corte. Entonces ya no sale más. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Dividámoslo en tres. Entonces, el primer tercio lo vamos a poner en la tierra o en un contenedor, como habíamos hablado, que un contenedor se puede hacer con una botella de gaseosa de las grandes, de dos litros y cuarto, de las de tres litros, para que tenga buena cantidad de tierra. Una tercera parte del total, ¿no es cierto? Al ponerlo en la tierra, pasa el tiempo. Hablamos de que fue mayo. Ahora, nosotros acá en Argentina estamos en febrero, que es casi principio de otoño. Nos falta un mes para empezar el otoño. Así que ya tenemos un desarrollo. ¿Por qué le decimos al amigo del canal que traten de poner estacas jóvenes y gruesas para que el crecimiento sea mayor y no tenga problemas para injertar? Ahora, la idea de esto, cuando se planta y empieza a crecer la parte radicular, siempre hay que despuntarla. Para que al despuntar esto, porque esta parte sin veces crece muy rápido, muy rápido. Yo ahora le voy a hacer una demostración a los hermanos amigos del canal. Bien. Así se poda. ¿Para qué? Para que la parte radicular quede estancada en un tiempo y empiece a crecer el pie. De esa manera nosotros hacemos crecer el pie. Hacemos ensanchar el pie. Que es lo que más nos interesa a nosotros. Ensanchar el pie. Bien. Ahora vamos a proceder a limpiar el material de injerto que ya lo cortamos anteriormente con Gabriel. Y bueno, te vamos a hacer un presente, Gabriel, de parte del vivero Renuevos y de parte de Grauvin Agro, una tijera de Baco, que son unas tijeras especiales para corte y esterilización del corte. Así que vamos a proceder ahora para utilizarla, ya que la regalamos, la vamos a utilizar. Este es el material que sirve porque lo que nosotros tenemos que mirar es que la espina esté madura y salga. Hacelo nuevo, hacelo nuevo porque no te enfoques. No importa, el baco es del otro lado. Acá. Está bueno. Firmalo acá. Un pasito. Un pasito. Firmalo este material, que la planta ya está envejecida, la flor, todo, eso es lo que sirve. Bueno. Esto se corta también en el mismo momento. Esto se corta minutos antes de hacer todo el trabajo. Minutos antes, o sea, a fines de febrero, principio de marzo. Sí, sí, sí. O sea, verano. A una rosa que vos tengas, o el vecino, acordate que no se roba, se lo pide. Se lo pide. Se lo pide. Ya estuvimos con la experiencia. Bien, ahora, ya tenemos el material. Después, cuando termine este video, vamos a ir a ver cómo están los jazmines. Dale, vamos. Bueno, acá tenemos el material. Filmalo, Gabriel, porque ahora vamos a proceder a la limpieza del mes. Vamos a tomar la de John Kennedy, cortamos. John Kennedy es el tipo de rosa, así que es media verdosa. Dejalo, dejalo que está ahí. Ahí está. Cortamos, cortamos las, cortamos las hojas. Sí. Tiene que quedar ese cabito. Ese cabito tiene que quedar. ¿Qué cabito? El cabito ese que dejo, ese cabito, tiene que quedar. Ah, eso tiene que quedar. Porque ahora vamos a mostrar cómo se hace. Está bueno. Ahora, lo pueden hacer con un guante. Nosotros ya estamos furtidos con los dedos y lo hacemos con la mano. ¿Ves? Esto se quita las espinas así. Porque, por eso decimos que tienen que ser rubias. Porque son espinas nuevas y ya maduran. Cuando ya la espina está negra, no, no. Se arranca la piel. Se arranca la corteza. Bueno, volvemos de vuelta. Porque hasta que se acomoda Gabriel, que es altísimo y tiene que estar sentado, arrodillado. Vamos a proceder a hacerle un corte horizontal. Sí. Y un corte vertical en T. ¿Ve? ¿Ve cómo va cortando la navaja? Ahora, con la espátula o con la punta de la navaja, se abre un poquitito la piel. Y con la espátula se lo abre por completo. ¿Ven? A ver, vea. ¿Ven? Ahí. Se lo abre por completo. Tomamos el material de injerto ya preparado y lo vamos a sacar de su lugar. Y lo que tiene que nacer es esta, esta yema que está ahí, esa es la variedad de la rosa. Ah. Ese es el color. Eso solo tenemos. Por eso, por eso se hace este trabajo amigos. Espera, espera, espera. Por eso se hace este trabajo. Y esto tiene que ser algo que corte, porque si no te corta los dedos. A mí me ha pasado muchas veces. Ve cómo queda la savia y eso tiene que estar así. Y se introduce, se introduce en el porte injerto, lo hice cortito, tengo que abrirlo un poquito más. Ya en el otro lo vamos a hacer bien, porque vamos a hacer otros colores. Se lo introduce hasta acá, ¿ves? Ve. Dejo ahí que toque y abajo también cerrado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque si lo dejamos así se nos seca. Está buenísimo esto, eh. Claro. Ahora, sacamos el nylon que tenemos ya preparado. Este es un nylon especial, es un producto especial que se se degrada con el tiempo. ¿Qué usa el amigo? El amigo puede agarrar una bolsa de polietileno y preparárselo como hacía yo cuando empecé. Sí, está bueno. Bien. Ahora, ¿cómo se ata esto? No, para, para. ¿Cómo se ata? Bien. Claro que no... Se hace el lazo ahí, porque el mismo material te lo va cerrando y te lo va apretando. ¿Ve? Lo tenés con el dedo y lo vas apretando. ¿Ve? Esto se aprieta, se ajusta un poco, se pasa hacia arriba y se lo tiene ahí. Ahora, pasas de vuelta hacia abajo y le haces el medio bozal. Y ahí queda. Hice un nudito. Y le hice un nudito. Se llama medio bozal. Bueno. Ahora, este porte injerto con su yema de la rosa John Kennedy, blanca verdoso. Va a estar, la cinta va a estar en el porte injerto aproximadamente unos 10 días. Para que el porte injerto empiece a trabajar la sabia y se pegue. Se pegue. La sabia lo pega todo y entre 10 y 15 días tenemos que cortarlo de la parte de atrás. ¿Cómo le va? Lo cortás de la parte de atrás y se abre solo. Le cortás el nylon sin tocar el... ¿A los 15 días? A los 15 días. Nada más. La planta trabaja espectacularmente con este calor. Por eso, de varios años de injerto, hice injertos en diciembre, en enero. Y la mejor fecha me fue febrero acá en Argentina. Hace un calor tremendo, una humedad tremenda. Sufríamos en el campo una barbaridad, pero se hacían más o menos entre 20 y 30 mil injertos por año. Por eso, el injerto. La idea de esto es pasar este método a los amigos del canal, inclusive a los jóvenes que quieren tener un emprendimiento. Los jóvenes que quieren tener un emprendimiento. Este es un trabajo muy precioso que nos ha dado Dios. El mejor es de reproducir las plantas. Así que los animo a que empiecen a reproducir. Ahora vamos a pasar a hacer otro injerto. Otro injerto más. Vamos a limpiar la rosa. Vamos a proceder a limpiar. Eso se corta en cualquier lado. Se limpia la hoja nuevamente. Así con cada variedad se hace lo mismo. Y cuando son muchas cantidades, bueno, se sabe que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero el sacrificio vale la pena. Entonces, procedemos a hacer el corte. A quitar la hegema. Vamos, Gabriela, a hacer el corte en el porte incerto. Lo vamos a hacer de vuelta. Así el amigo del canal lo tiene bien presente. Lo vamos a hacer un poco más largo. Total, eso no le hace nada. Se abre un poquito con la punta. Espera, Jorge. Ahí va. Vale. Se abre con la punta de la navaja, como habíamos explicado en el caso anterior. Se lo abre con la espátula. Se lo abre con la espátula. En este caso, este portincelo está un poquito lleno de savia. Y sacamos, sacamos la yema. Con la punta de la navaja, salta. ¿Por qué salta? Porque tiene savia ahí adentro. La savia sube por el costado, por la corteza, sube por la corteza y baja por el centro del cuerpo. Procedemos a cerrar bien con la mano un poco. Cortamos una tirita del pueretileno. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Cerramos. Cerramos. Cerramos hacia arriba. Cerramos, bajamos. Y hacemos el nubito. Ahí está. Y esto, acuérdense, que está entre 10 y 15 días. Si se pasa, no le hace problema porque ya viene el frío. Pero igualmente, conviene sacarlo para que la planta trabaje libremente. Y toda esta maraña de hojas, ¿cuándo se saca? Bien. Esto se deja hasta el mes acá en Argentina, mes de agosto o septiembre. O sea, es primavera. Febrero o marzo. Primavera. ¿Qué es primavera? En realidad, en la primavera, nosotros procedemos a... Si está vivo, que constatamos que ya la yema está para reventar, lo que nosotros hacemos... Ah, todavía no... O sea, pues en invierno no va a brotar. Claro. Y aparte, si no le sacamos la parte de arriba, no va a brotar nunca. Ah. Nosotros procedemos a cortar más o menos a unos 3 centímetros arriba en forma en diagonal a 45. Sí. A favor de la yema. Ok. Cortamos y eso empieza a brotar. Y ahí tenemos la nueva planta. Ahora, otra información para los hermanos amigos del canal, que cuando esta yema brote y tiene aproximadamente unos 10 centímetros, es conveniente quitarle la punta. ¿Para qué? Ah. ¿Para qué? Claro. Esto vuelve a salir. Para que la planta se arme, para que la planta se arme, tenga varias ramas. Ah. Entonces vos le cortas... ¿Pero eso cuando tiene cuánto? 10 centímetros. Es muy tierno. Ah, muy poquito. 15 centímetros. Lo cortan, le dejan 4 o 5 centímetros y eso va a empezar a ser más... Ah, el rosal. Claro. Es la parte radicular de arriba que es donde se logra el color. Bueno. Perfecto Jorge. Sí. Impecable. Impecable. Estamos poniendo. Ahora vamos a ir a ver los acodos aéreos que hicimos, ¿cómo decís vos? La mar... No, vos le decís... La margota. La margota, claro. La margota. Los caramelos. Los caramelos, vamos a ver con los caramelos cómo están. Los que hicimos en noviembre para reproducir jazmines. Vamos. Bueno, bien, era un lujo, ¿eh? ¿Te gustó cómo quedó? Sí, es largo, pero... Uy, no grabé nada. No, mentira. Dale. Bueno, ahora nos vamos a ir a ver cómo están los jazmines que reproducimos por margota en noviembre o por acodo aéreo como digo yo. Claro. Y yo ahora los despido, les mando un fuerte abrazo, disfruten de la huerta y además, ¿cómo es? Tenemos que mandarle un saludo a un amigo. Le mando un saludo a Hoglin Zoo. ¿Cómo es? Hoglin Zoo. Hoglin Zoo. Hoglin Zoo. Ese es el canal también que él tiene, un canal de Youtube. Y bueno, le quiero mandar un saludo y bueno, que Dios me lo bendiga en cualquier parte del mundo que estén. Y gracias por todo. Y abrazar. ¡Eh! Muy bien. Muy bueno. Gracias, señor. Y si, él nos da todo. Él nos da todo. Y esto es muy importante para nosotros que estamos enseñando.